¡Vamos, Katy! No abras los ojos hasta que yo te diga. Pero, Juan, ¿dónde estamos? En casa del tío de Tito. Ya puedes mirar. Verás Miami como nunca lo has visto. Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano en mi mano De todo Escapamos juntos Pero eso no cae Vamos pa' la playa Pa' currarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres boca bulla Vamos pa' la playa Pa' currarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Me gusta Lento y contento Cara al lento Lento y contento Cara al lento Pa' sentir la arena a los pies Pa' que solo pinte la piel Pa' jugar como niños Darnos cariño Darnos cariño como la primera vez que te miré Yo supe que yo supe que estaría a los pies Tú dejes a tocar Tu mano en mi mano De todo Escapamos juntos Ver al sol caer Vamos pa' la playa Pa' currarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres boca bulla Vamos pa' la playa Pa' currarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres boca bulla Me gusta Lento y contento Cara al lento Lento y contento Cara al lento Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Hey, bro Mira cómo le están dando amor El baile nos quedó brutal ¿Qué pasó? A mí también me están dando muchos likes ¿De qué te ríes? Mírate, eres tendencia, amigo ¡Oye! ¡Oye! ¡Ven acá! ¡Trápame! ¡Guau!